Desespero afuera puedo arreglar que el micro pase temprano Dañé la vaca toda la ciudad, al sur la autopista se aclara No podemos arrancar si vos no estás Yo sé que preferimos callar y el trueno explota por dentro Te vi afuera cuando era fluir la luz a través de nosotras No podemos arrancar si vos no estás Quiero ser la provincia siempre para vos Quiero ser la provincia siempre para vos Yo sé que preferimos callar y el trueno explota por dentro Te vi afuera cuando era fluir la luz a través de nosotras No podemos arrancar si vos no estás Quiero ser la provincia siempre para vos 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 Chau! ¡Gracias! Chau! ¡Gracias!